a la ciudadana Rosa Carolina Noval Canul, quien tiene tres minutos para hacer uso de este espacio y desde luego los motivos de su idoneidad a este cargo. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Rosa Carolina Noval Canul, soy una mujer nacida en este estado, abogada de profesión, actualmente con dos maestrías, una en derecho fiscal y la otra en anticorrupción y sistema de justicia. Al día 15 de enero terminé mis estudios en doctorado de anticorrupción, cuento con una experiencia de 20 años en derecho administrativo, la cual incluye pericia en el juicio contencioso administrativo y conocimientos prácticos del juicio de amparo y de los procedimientos de responsabilidades administrativas y de responsabilidad patrimonial del Estado. Durante los últimos cuatro años me he desempeñado en la carrera jurisdiccional, desempeñando el cargo de secretaria de sala en la tercera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, formando así parte tanto de la cimentación como el desarrollo de este órgano jurisdiccional en el Estado. Previamente a esto me desempeñé en diferentes cargos de la administración pública. Fui directora de lo contencioso en la Consejería Jurídica de Puerto Morelos, fui subdirectora jurídica de la Dirección General de Ecología en Benito Juárez y fui auxiliar jurídico de la Dirección General de Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano en Isla Mujeres, por mencionar algunos cargos en los cuales tuve bajo mi responsabilidad la sustanciación de los juicios de amparo, de los juicios contenciosos administrativos y de los procedimientos administrativos, así como la elaboración de sus correspondientes resoluciones. Por otro lado, trabajé como dictaminadora jurídica en la Delegación Estatal de la Samarnat y también fui auxiliar administrativo de Banjército, instituciones en las cuales elaboré principalmente dictámenes para las concesiones de zona federal marítimo terrestre y permisos temporales para los vehículos extranjeros respectivamente. Sumado a lo anterior, soy una persona que se mantiene en constante actualización de la función que realizo actualmente, lo cual demuestro con las constancias que obran agregadas a mi expediente. Como la convocatoria lo indica, la idoneidad es un requisito indispensable y con lo anteriormente expuesto, no solo demuestro tener los requerimientos por cuanto a los grados académicos, sino también la experiencia necesaria. Esto aunado que siendo la paridad de género uno de los requerimientos que se señaló en la misma, me presento hoy aquí entre ustedes, no solo como una mujer quintanarroense, sino también profesional e idónea para ocupar el cargo, para lo cual solicito respetuosamente su voto de confianza. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros diputados, diputada. Si alguien desea hacer alguna pregunta, es el momento. Adelante, diputado Eduardo Martínez Arcila. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, diputado. Maestra Rosalina Rosa Carolina Noval Canul. Nada más, sobre su experiencia en la sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, entiendo que entró aquí el 9 de mayo de 2019. Supongo que ha seguido con atención el desarrollo del tribunal desde que se constituyó a la fecha. A su parecer, ¿cuál ha sido y cuál es el servicio que hoy en día está otorgando ante el Estado, ante la sociedad, el Tribunal de Justicia Administrativa? Es decir, ¿cómo lo cataloga usted en estos apenas alrededor de cuatro años que lleva de vida el Tribunal de Justicia Administrativa? Primero, quiero permitirme hacer una precisión. El nombramiento efectivamente es del 9 de mayo, sin embargo, yo fui nombrada el 1 de febrero de 2018. El nombramiento fue expedida por cuestiones administrativas hasta esa fecha, pero dentro del texto del mismo documento del 9 de mayo, dice que fue en la sesión del 1 de febrero de 2018. Por cuanto a su pregunta, creo que el tribunal se encuentra en un momento de crecimiento. Es un momento muy complicado, no solamente para el tribunal, sino para todas las instituciones que imparten justicia. En este momento creo que hay tres necesidades importantes que tendríamos que plantear, ¿no?, hacia adentro del tribunal, una de ellas es una sistematización con la que no contamos. En la actualidad no hay un sistema que nos permita hacer a mayor velocidad el trabajo, o tal vez con la prontitud que quisiéramos otorgarle al justiciable. Por otro lado, nos estamos enfrentando a la pandemia, no solo nosotros, toda la sociedad. En ese sentido, somos de las salas, por lo menos a la cual yo pertenezco, somos de las salas que hemos sufrido el embate de los contagios en dos ocasiones, la vez anterior al regreso de las vacaciones de verano y esta vez retornando de las vacaciones de invierno, hemos tenido demasiados contagios. Entonces, una propuesta que se me ocurre es hacer algún convenio con un laboratorio, porque ya es demasiado costoso para los trabajadores estar pagando pruebas y pruebas y pruebas, y eso es una realidad a la que nos estamos enfrentando. La imagen hacia afuera del tribunal, que es a lo que se refería específicamente el diputado, creo que nos falta aún mucho por hacer. Creo que es un tribunal que tiene mucho potencial, demasiado. Somos de las salas, tanto la tercera como la cuarta, de las que más asuntos recepcionan en el norte del país, y lo que se necesitan son manos, manos para poder ofrecer todavía un mejor servicio del que ya ofrecemos, aún con las carencias que tenemos. Gracias, gracias. Gracias, presidenta. Diputado Edgar Gasca. No, ya, el simulador aprobó. Ok. Ok. Yo solo quisiera hacer una pregunta derivado a la respuesta que acaba de mencionar. Entonces, para que diera mayor resultado, y a mí me interesa, digo, como parte del legislativo, y que diera mayores resultados, sería aumentar el personal que está ahí, o sea, en cuanto a sistemas, en cuanto a capacitación. ¿Esa parte ha estado bien cubierta en estos años? La capacitación la proporcionamos tanto adentro del tribunal como siempre estamos buscando opciones. La titular del área que se dedica a buscar educación nos ha proporcionado diversas opciones, algunas las hemos buscado en otros órganos jurisdiccionales, la sala regional, por ejemplo, nos hemos ayudado de esa manera. Sí, a este punto podría responderle que sí, sí faltan manos. Entonces, definitivamente, por lo menos en la zona norte, es una realidad, por el número de expedientes al que nos enfrentamos. Ok. Pues muchas gracias, diputada, ya, ¿verdad? Entonces, pues agradecerle su presencia y desde luego también su participación en esta convocatoria. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias.